Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. El tema de ahora, igualdades de expresiones algebraicas. ¿Qué es una igualdad? Es una ecuación. Vamos a entrar ya a la parte de ecuaciones. De hecho, la otra unidad que vamos a ver en matemática son las ecuaciones. Vamos a aprender qué es una ecuación, elementos de una igualdad, de una ecuación, cómo resolver una ecuación en la otra unidad. Acuérdense que estamos siempre dentro de la parte algebraica que nos pide el grado séptimo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Bueno, una igualdad son dos expresiones algebraicas que poseen el mismo valor y se relacionan por medio del signo igual. Estas igualdades nosotros después en la siguiente unidad las vamos a conocer como ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero ahorita las vamos a trabajar como igualdades. Ahora, ¿qué elementos tiene una igualdad? Si usted se fija, está el signo igual, el miembro de la izquierda, el miembro de la derecha. El miembro lo constituyen todas aquellas operaciones matemáticas que están en ese lado de la igualdad. Por ejemplo, aquí hay una suma, aquí hay una resta, podemos tener una multiplicación, una división, un radical, una potencia y eso sigue siendo el miembro. Y los términos, como ya nosotros lo sabemos, es aquello que está compuesto por un signo, por un coeficiente, por la parte literal elevada con su respectivo exponente. Ahora, los términos también, así como está el cuatro y el menos tres pueden ser términos independientes, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que llevar todo variable para que la igualdad sea cierta, sino que también nos vamos a topar con que las igualdades tienen términos independientes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer en los ejercicios de las igualdades? Bueno, simple y sencillamente, como no estamos resolviendo la verdad ni probando que esto es igual a tal cosa, solo, por ejemplo, nos van a decir en el número uno, mire, identifique los miembros de la igualdad, ¿de cuál igualdad? 13 más 14 igual 17, 13 más 4, perdón, igual 17. Identifique los miembros, ah, ok. Este de aquí va a ser el miembro izquierdo, ¿de acuerdo? Y este de aquí, aunque sea solo el término independiente 17, va a ser el miembro derecho. Y eso es todo lo que nos piden. Identifique los miembros de la igualdad. Este es el miembro izquierdo, este es el miembro derecho. Insisto, aunque solo vaya el término independiente al otro lado, pero eso es lo que conforma el miembro de la ecuación. Ahora, de la igualdad, ahora nos dice, mire, identifique todos los elementos de la igualdad. ¿De cuál igualdad? Veamos, nos dicen 3x más 6 igual 4. Aquí son todos los, todos los elementos de la igualdad, ¿ok? Este de aquí sabemos que es el miembro izquierdo, ¿de acuerdo? Este de aquí, aunque sea el 4 nada más, es el miembro derecho, ¿de acuerdo? Y se lo voy a hacer con el plumón negro. El signo igual, ¿de acuerdo? Porque es parte de la igualdad. Y este de aquí, que son los términos. Y eso es todo lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en el tercero nos dicen, mire, identifique todos los miembros de la igualdad. 6x más 2 igual a y menos 1, ¿ok? De igual manera, todos los miembros de la igualdad. Entonces sabemos que aquí tenemos el miembro izquierdo, ¿ok? Miembro izquierdo. Este de aquí ya es una expresión algebraica y tenemos el miembro derecho. Con el azul lo vamos a seguir haciendo. Aquí está el signo igual, ¿de acuerdo? Signo igual. Y sabemos que este de aquí, pues, es lo que nosotros vamos a conocer como los términos. Nada del otro mundo. O sea que quiere decir que nos tenemos que aprender cuáles son los elementos de una igualdad. Ahora bien, en una igualdad también nos puede decir, mire, escriba el siguiente problema como una igualdad. Y nos dice, en un mercado el precio de una piña cuesta X dólares. Él sí compra cinco y Mari compra cuatro, compra tres. Nos dicen que X es el precio de la piña. Y nos dicen que Mari, ¿sí? Compra cuatro, cinco piñas. Mari compra cinco piñas. Entonces esto es cinco X. Y nos dicen que él sí compra tres piñas. Esto es tres X. ¿Cómo lo vamos a poner en una desigualdad? Bueno, cinco X más tres X es igual a cinco más tres por X. Entonces, cinco X más tres X es igual a ocho X. Y aquí está en una igualdad. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que vamos a hacer. No la vamos a resolver. No, no la vamos a resolver porque solo nos están pidiendo que la planteemos y que la dejemos así. ¿De acuerdo? Entonces, simple y sencillamente es lo que vamos a hacer. Ahora bien, esto es importante, sí, esto es importante porque en la siguiente unidad, sí, ya nos vamos a meter a resolver ecuaciones, a resolver igualdades y entonces debemos de tener claro cuáles son todos los miembros. ¿De acuerdo? Acuérdense que tiene que escribir la clase, ¿verdad? Copiar en el cuaderno. El video lo puede pausar, lo puede ver las veces que quiera y en la reunión de Zoom y clase presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de mate.